Bueno, nos encontramos en una parte de la laguna de Chiringaño. Antes, verdaderamente, llovía bastante y esto se juntaba más agua, más agua viva. Ahora que no llueve, quiere decir que no hay mucha agua. Pero, antes, como le digo, había bastante agua. Y todas estas chacras que usted ve por allá, se riegan con manantiales, el vitro. Atrás de estos eucaliptos, ahí están unos chacras, el lugar que se llama Cosme. Allá donde aquellas piedras, ahí hay una cruz. Hay una inmensa pampa que se llama Itaj. Posiblemente haya sido algún centro ceremonial de los chiquibambinos antiguos, pero cuando se han venido a fundar, no se cree. Inclusive decían que todavía había una campana subterránea y que tocaba, que antes se escuchaba, ¿no? Y ahora, por aquel camino de herradura que se va a Cosme, por ahí, por ese cerrito donde aquellas piedras, por allá, da la vuelta. Y esta agua la emplean para acá abajo, para un pueblito que se llama Siguan. Siguan, por acá abajo. Salen por allá, hay una especie de un muro de concreto y salen por ahí el agua. Es muy hermoso, es muy hermoso. Cuando llueve, al menos estos son pantanos, se mueve. Se mueve, no con la humedad, se mueve. Así es, así es, señor, mi estimado. Ahora vamos caminando. Ok, muchas gracias. Por nada.